Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver cómo nos comprometimos en su momento a que todos íbamos a pagar por eso. Más adelante, más adelante en la declaración de Bethesda se tomaron algunos postulados en Maryland en el año 2003 y dice, se otorga a los usuarios el derecho libre, irrevocable, universal. Esos postulados son bastante interesantes. La constitución colombiana también tiene postulados en el estilo. El derecho a la información. O sea, todo derecho tiene una obligación. Y tus libertades van hasta donde sacaban las mías. Y como autor, debo tener el derecho a la información para mis estudiantes, para mis investigadores, para mis proyectos. Pero en algún momento, la información alquina profesor, alquina generó ningún postulado. Yo creo que el concepto de libertad allí, de apertura, no puede ser absoluto. Debe tener unas connotaciones. Una investigación en Colombia no se hace mejor porque tengamos más acceso a la información. En Francia, hay una escuela muy interesante sobre inteligencia en las organizaciones. Y hay un autor brasileño que me ha planteado a Filio, justamente creo que es de la Universidad de Rio de Janeiro. Él trabaja fundamentalmente en Rapa, en Brasilia. Él asumió lo muy interesante que se llama Inteligencia en las organizaciones. Él hizo el doctorado en Francia. Y él trabaja un postulado simpático. Él dice, vea, la mayoría de los investigadores del mundo, el 95% de lo que necesitamos para hacer investigación, está libre. Que pueda acceder a eso. Y hay un 5% que nos puede costar. Que nos puede costar. Yo manejo seminarios de doctorado y de maestría en investigación y en ingeniería. Él le dice, bueno, propuesta de investigación, ¿cómo va? No, profesor, es que estoy haciendo, montando la propuesta. Bueno, ¿y qué falta para la propuesta? No, es que conseguí un par de artículos y los estamos bajando. Los que valen tantos dólares. Cada uno bajando. 30, 40 dólares. Y no, pues, estamos mirando dónde lo sacamos. Y te estás seguro que ya miraste toda la literatura que hay. La suficiente, ese 95% que hablan otros, para estar pensando que para arrancar un proceso de investigación, necesitas pagar 10, 20, 30, 40 dólares. Hiciste la gestión con tus colegas autores. Buscaste desde diferentes puntos de vista acceder a esa información. La gran mayoría de veces, y siendo profesor del seminario de maestría y doctorado durante más de 20 años, les voy a decir, falta de estrategia. Eso se vuelve una talanquera. Se vuelve una deliciosa disculpa. Yo particularmente jamás he pagado un dólar por acceso a la información. De esa manera como investigador. Y me muevo en ese medio. ¿Por qué? Porque uno puede acceder a los autores. Uno puede llegar a ellos. Y si tú eres atractivo como colega, si eres atractivo a una red de conocimiento, si estás haciendo tu investigación dentro de un grupo que está siendo reconocido, o que tiene la capacidad de sentirse atractivo para el mercado. ¿Qué manda en el artículo? Esta mañana, justamente, tuve una reunión con un estudiante dirigido mío. Era un tema raro. Vamos a intentar hacer modelos de innovación a partir de sistemas neumológicos. Por eso que por allá hay un griego que está trabajando ya con sistemas de infección. Pues mira la innovación con un problema de infección. Interesantísimo. Me interesa este tipo de temas. Mi doctorado, mi doctorado por biotecnología, me gusta ese tipo de cosas. Me sorprendió. Me dijo, mira profe, yo hablé el jueves con el investigador. Le mandé un correo. Le conté qué estábamos haciendo. Le mandé un par de cosas de lo que estábamos haciendo. Y el domingo, ayer, me mandó ya el artículo. Pero, además, eso me dijo que quería trabajar con nosotros. Nunca hubo el tema de cuánto le costó o no le costó. Entonces, creo que tiene sentido el tema del valor, pero tal como uno lo administra también. Pensar que en un contexto como el nuestro, el costo del acceso a la información en investigación se vuelve un restrictivo, quién sabe. Cuántas universidades realmente se llaman de investigación en este país. Venía hablando con alguien esta mañana. Me hablaba de la preocupación de X universidad. Un contexto Y, que nos vamos a traer. Que quedaba relativamente no tan lejos de acá. Donde su preocupación clara son las metas de matrícula. Y muchas universidades hacen un papel muy loable en las regiones y demás. Los puestos de formación. Virtual, presencial, sin presencial. Y ese es un centro de gravedad. Para un investigador, ¿cuántas universidades tenemos realmente que generen investigación? ¿Cuál es la limitación real que tenemos desde el punto de vista de acceso a la información? Por los costos del acceso a PICUS. Eso habría que mirar. Bueno. Aquí hay un tema que dice el postulado de la declaración de Betisda. Y es formato electrónico estándar. Vuelvo a reiterar lo que les comentaba con antelación. Que es un formato electrónico estándar. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, sabe hacer un formato electrónico estándar en Open Access? Nos toca pagar a la mayoría. A la mayoría. Menos una. Menos dos, menos tres de pronto. Yo como autor y como editor les digo, y como ingeniero, no sé. Y no quiero saber. Porque ese es mi problema. Para eso tengo ingenieros que me lo hagan. Que me cuesta. Pero yo no voy a improvisar con eso. Ni como autor, ni como editor, ni como investigador. Eso tiene un costo. Que no siempre lo paga suficientemente la entidad. Si yo quiero ser competitivo, aquí tengo que traer un caso. Muchas veces, como lo hablábamos al almuerzo, esto depende de las personas. Si se va una persona líder, no va a traer el caso específico de la persona. En la universidad sucedió que algo venía funcionando muy bien con el repositorio. Y, por lo tanto, la persona se va a la próxima y se cae el repositorio. Eso sucede. Entonces, para que yo siga siendo medianamente competitivo, tengo que hacer lo que ahora hacía esa persona. Esa responsabilidad. Porque las instituciones son grandes. Son pesadas. Tienen su tiempo. ¿Sí? Y, por teoría, las restricciones no siempre van a la velocidad del más rápido. Muchas veces van a la velocidad del promedio, a veces van a la velocidad del más rápido. El pello y botella. ¿Sí? Si tú quieres ser competitivo, tienes que tomar atajos y pagar con ellos. Entonces, esta declaración, esta hizo algo simpático y fue que hubo como unos grupos. Entonces, la declaración de los grupos de científicos y sociedades, la declaración de las personas, la declaración de las bibliotecas y los editores, de las agencias financiadoras. Aquí una cosa simpática y es, primero, de los grupos científicos y sociedades. Otra vez aparece el formato electrónico. Y los científicos dicen, acordamos manifestar nuestro apoyo al acceso abierto, publicando de forma selectiva, revisando y dando para revistas de acceso abierto. Y, realmente, ¿cuántos de nosotros hoy en día, cuando nos llega la evaluación, analizamos si es el acceso abierto o no? ¿Cuántos realmente estamos allí en esa tarea? ¿Cuántos empoderó eso realmente en nuestra cultura? No sé si sea un factor importante. De la práctica que tengo yo en la universidad, creo que no es el principal componente. Pero, además, aquí aparece una trampita que en nuestro medio es muy delicada. Los científicos acordamos abogar por cambios en la evaluación de promociones y permanencias, de forma que se reconozca la contribución de la comunidad en la publicación de acceso abierto. Así como reconocer el mérito intrínseco a los artículos individuales sin tener en cuenta los títulos de la revista donde aparezcan. ¿Qué muchacho de maestría que probable va a decir? Es que mi director me dijo que cogía las revistas A1 y A2. Ni siquiera nos importa el título. Lo que nos importa es el indicador. ¿Sí? Amigo, ¿qué indicador tiene? Te digo cuánto vales. Entonces, ¿tú qué H tienes? ¿Tú qué G1 tienes? ¿Qué HI tienes? ¿Cómo te va en Google Scholar? ¿Sí? ¿Cómo está en esta o en otra red? Fijimos de indicadores. Y los indicadores alguien los hace. Un indicador, uno sabe de las ciencias aplicadas que los indicadores tienen dueño. Los indicadores tienen un sentido físico. No hay indicador universal. Ni el tiempo es universal. Todo tiene un dueño. Entonces, Cienticol. Tú quieres ser A1. Ya hay asesores que te dicen cómo llegar a ser A1. Te hacemos la tarea. Tú quieres tener una revista A1. Te contamos cómo hacerse la vuelta. ¿Sí? ¿Qué indicadores tienen? Pues es sencillo. Es una parametrización. Es un modelo. Devuelvas. ¿Ese nuevo interés que tenemos aquí lo hemos cumplido? No mucho. No sé. No me atrevo a generalizar. Pero cuando estábamos al frente del Sistema de Investigación de la Universidad Nacional. Con cierta colega. Y yo no acuerdo que en esa revista hablábamos de él. Era muy tangencial. Me parece que hay un noble interés que debemos retomar. Pero también quisiera que la experiencia que tiene este tipo de escenarios. Que se dimensionen. Que se acoten. Porque hay unas sanas. Yo no estoy mucho menos a favor ni contra del otro. Me parece que es parte de la realidad. Pero la realidad que tiene que, como les dice a ustedes, acotarse poco a poco. Me piensan que esto suena muy bien. ¿No? Sin tener en cuenta la revista donde se aparece. Eso es. En ese mundo no vivimos. Hoy no es así. Hoy escojo mis estudiantes, los evaluadores, la revista, los fondos de financiación y demás. A partir de indicadores. Conciencia recientemente me invitó a hacer por ahí. Y aparte de un pool de investigadores, evaluadores por allá para Venezuela, para México, para España. No sé. Un convenio y inclusión. ¿Sí? Investigadores senior. Y investigador senior viene de Cinticol. Y Cinticol viene de una ecuación. Y a todos a uno y a todos a no sé qué. Y yo, como el pico. Eso no está tan fácil. En bibliotecas, ¿qué propusión los colegas se meten en bibliotecas? ¿Sí? Creo que aquí es donde hay un interés más genuino y más puro. Creo que yo llevo ya diez años escuchando esto. En el escenario de los centros, los espacios para el aprendizaje y la investigación. Para no etiquetarnos con semánticas. Tienen que evolucionar y estoy de acuerdo con eso. No creo que sean clichés. Tienen que evolucionar y estoy muy de acuerdo con eso. ¿Se hace una propuesta importante, una transición hacia la publicación de acceso abierto? Sí, es cierto. Y en eso tengo que dar razón. Y no porque esté aquí, sino porque es así. Y en esos escenarios donde se abre ese tipo de temas, probablemente donde más se hace hincapié. Y lo vemos cuando tienen que negociar las bases de datos. Lo vemos cuando tienen que negociar las bases de propiedad digital. Allí hay una genuidad. Pero ¿qué tanto esto permea la base? ¿Qué tanto esto permea al estudiante de pregado, de maestría y de doctorado? ¿Qué tanto permea a los grupos de investigación? Me parece que nosotros terminamos siendo el medio, como editores, como bibliotecas. Esa necesidad de crear conocimiento y aportar a la sociedad es el fin. Los investigadores mismos también terminamos siendo mediáticos. ¿Cómo un mismo hace parte de mundos? Para que haya realmente apropiación. Porque decir que es un tema ampliamente divulgado, yo no sería tan optimista. Probablemente es divulgado, pero tiene un impacto probablemente moderado. Los editores. Este es el segundo componente. Obviamente esto lo reduce. Hay otras cosas más que se plantean en la declaración. Los editores de las revistas. Se comprometen en ese momento a una opción de acceso libre. Una opción. Y hay referentes sobre ella. Pero una preocupación que tenemos es cómo hacemos visible. Y para que usted sea visible hay unas plataformas. Y esas plataformas tienen dueño. Alguien las hizo. Son desarrollos cada vez más complejos. ¿Cierto? Y más enriquecedores. Tú las puedes usar o no. Ahí tenemos la libertad. Pero si las quieres usar como universidad, como grupo, pues probablemente hay que invertir. Y se tiene que ver con una inversión, no como un gasto. Se tiene que ver con una inversión, no como un gasto. Sí, alguien dice, pero si no se puede hacer investigación. Evidentemente. Yo me acuerdo que en el año 2005, 2006, cuando hice mi doctorado, me fui a donde había hecho mi trabajo inicial de doctorado. Y empezamos a trabajar con temas de cienciometría. Llevados a un grupo de investigación en bioquímica molecular fácil. Era uno de los líderes del mundo. Y ellos sin eso no trabajaban. No conocían mucho lo de cienciometría. Cuando vi ese doctorado hace 25 años, accedíamos a literatura y no había todo lo que había un día. Una cosa que sí había era que entre los grupos líderes en el mundo había comunicación. Se conocían. Y si uno editaba un artículo de un grupo líder en Australia, en Alemania, en Dinamarca, en Estados Unidos, te llegaba igual. Y te llegaba con rapidez. Porque eso depende mucho de la estrategia, de la apertura del investigador. A veces estos temas de cienciometría, de bibliometría, de todas las metrías, se han vuelto trampas. Se nos han vuelto herramientas que se terminan siendo el fin. Ustedes creen una cosa curiosa ahí es, uno encuentra tesis de maestría y doctorado, propuestas donde ponen capítulos de cienciometría. Sobre todo hace unos 10, 15 años, veíamos uno con frecuencia y no encontraba eso. O estuvo la moda de ese tipo de herramientas. Y hay cosas simpáticas. Ustedes encuentran que en esto del manejo de datos somos bastante informales. Miren, saber plantear una ocasión de búsqueda, no todo el mundo la hace. La gente coge su artículo. ¿Cómo? Le pregunto al estudiante de maestría, ¿y usted cómo hizo la ecuación? No, pues el profesor me dio un par de autores. Yo fui, encontré un par de artículos y leí, saqué unas palabras y ya. Sobre eso monté la ecuación. ¡Qué bien! Empiria pura. Bueno, ¿y usted cómo hizo la ecuación misma? ¿Cómo la fundó? ¿Con quién la verificó? No, pues lo que hice ahí, el ejemplito, ¿cierto? A mí me fui contando y le coloqué el link. ¿Sí? Sencillo. ¿Sí? Y bueno, ¿y usted cómo es el procesamiento de información? Y hay gente que se demora seis meses, ocho meses, un año, haciendo bibliometría, haciendo sensometría. ¿Sí? Y se quedan ahí. Primero, tiene que ser un trabajo permanente el investigador. Tiene que ser una herramienta que fluya, pero no se puede convertir en el fin. Y perdóname, pero hace 30, 40, 50 años, ya se hacía bibliometría. De alguna manera se trabajaban. Los grupos líderes nunca han tenido barreras entre ellos. Y se conocen. Cuando hace 10, 11 años hicimos ese estudio, resulta que no. Que ellos estaban muy bien enfocados. La sensometría ratificó lo que ellos venían haciendo. Se incorporaron algunas herramientas novedosas para ellos, pero, grosso modo, pues no en vano eran líderes. Entonces, yo creo que este tipo de herramientas, relacionadas con el procesamiento de información, no sé si se ha sentido siempre discutir sobre el costo que tiene. El problema es cómo le generamos valor, cómo realmente es de la investigación. Ponemos investigadores idóneos que le agreguen valor a algo muy importante. Volver a leer el artículo. No testaferrear las fuentes. No cuadrar el artículo para que sea vendible con artículos y referencias de otras revistas a uno. No entrar tan fácilmente en esa lógica. Ese es un problema grande. La ética del investigador. El rigor del investigador. Bueno. Para continuar, los grupos financiadores, fíjense que coincidieron lo mismo. Y dijeron acá, me voy a la tercera porque ya hay una premura de tiempo. Nos reafirmamos en la máxima que solamente el mérito intrínseco de la obra. Oiga, explíquese la conciencia. Eso no suena. Explíquese el sistema de reconocimiento de las universidades. Explíquese lo que va a pasar ahorita en Publindex. Ya todo el sistema está detrás del indicador. ¿Qué pasó en los últimos años que esto cogió? Fue una fuerza mucho más grande de la que esperábamos. ¿Quiénes asesoran a conciencias? ¿Quiénes asesoran a las universidades? El papel que le damos a bases como Scopus. Y para nada estoy en contra de Scopus. Como desarrollo ingenieril, considero que es simplemente innecesario. Pero ¿qué está pasando realmente en la discusión de fondo? Entonces creo que el papel de la discusión del Open Access va mucho más allá del acceso. Va realmente a la libertad, no solamente de acceder, sino de pensar. De hacer la investigación, de ser genuino. Y hay un espacio que justamente en escenarios como el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación se podrán desarrollar. El espacio genuino de tener libertad de pensar. Creo que el acceso es un medio. ¿Que hay que pagarlo? Si están dando una buena herramienta, ¿por qué no? No sé. La declaración de Berlín, la última. Me tengo acá. Me parece que Intermedia le estaba dando una connotación un poco más realista. Así como un medio funcional emergente. Y aquí decía algo simpático, ¿no? La web es el futuro que tiene que ser sustentable. Ojo a la sustentabilidad económica. También. Interactivo y transparente. La transparencia es un concepto muy relativo. Muy relativo. Bueno. Hay nuevas realidades. Los grupos de investigación tenemos que estar hoy necesariamente haciendo marketing académico. O te muestras o desapareces. Y se hace de todas maneras. ¿Qué es el H? Porque la gente se pabonea con el H. ¿Y qué hacen los indicadores como el QR para las universidades? Y en parte están mostrando cómo las universidades, evaluando cómo las universidades se muestran. En dónde están. Para dónde vienen. Dónde publican. Todo eso es una cadena. Entonces aparecen cosas que a veces no estaban en las redes. Hoy todos tenemos que estar en las redes. En redes profesionales. Tenemos que estar allí. Y ya se contemplan como tal. Hay un conjunto grande de redes en la parte inferior. Y tenemos la página web. Mantener una página web cuesta. Y visibilidad. Tú puedes colocar todo allí como se colocaba en la estrategia de distribuir todo el contenido. Hay que mirar cómo. Parece que hay una tarea invaluable que se está haciendo desde las universidades para darle visibilidad. Que son los repositorios. Eso es clave definitivamente. En eso las universidades no podemos economizar. Pero no porque sea solamente una estrategia de open access. Sino porque realmente es una forma de llegar y tener visibilidad. Impacto a quien sabe. ¿De acuerdo? Y finalmente ya por el tiempo. Quisiera mencionar algo respecto a los indicadores. Para las personas que de pronto no son del ámbito de la educación pública. Les comentamos que existe una cosa que se llama el decreto 1279. Quiere decir que maneja la registradora y el sueldo de todos y cada uno de nosotros. Los de las 32 universidades públicas. Esa es una espada de Damocles. Se dice. ¿Cómo le reconocen a ustedes sanarialmente la producción? Y no es genuino. Eres categoría C, A, B. En función de eso. Se ha generado cualquier cantidad de dinámicas. Y eso da para otro debate. Esa es como la forma. El siguiente paso sale un chorro de agua. Y luego sale con una escoba luego. En un buen estilo. Listo. La clasificación de las conciencias. Los académicos nos clasifican. Los grupos nos clasifican. Y está allí representada. Eso que noblemente en esas tres declaraciones se decía. Sobre la genuidad. La libertad de pensamiento. De esos investigadores. Yo creería que hay muchos parámetros de restricción. Y en rigor uno encuentra muchas patologías del desarrollo cognitivo en este momento. Y académico en nuestro sistema. Yo creo que vía de pronto el Open Access se puede hacer un gran debate. Sobre la libertad de pensar. La libertad de crear. Libertad para un país que requiere pertinencia. No solamente la discusión de los medios. Sino de los fines. Estamos haciendo una gran discusión del para qué. De qué, perdón. De la información. Y creo que es importante también el para qué. Estamos ahorita todos escandalizados porque nos quitaron 1.5 billones de pesos de las regalías. De esos 3.8 billones que habían sido asignados. Yo siempre le comentaba a mi colega Sonia en nuestras perfiles que teníamos. Que las regalías, los principales beneficiarios en este país iban a ser los centros de control. Lo que nunca imaginé es que parece tan rápido. Este momento hay, este momento el tema del caballo esta semana de combate de la fiscalía. Pues la corrupción que se está dando. Es la corrupción grande. De las cafeterías. La de los SPA. Pero hay una muy sutil. Muy elegante. Se está haciendo desde la academia. ¿Cierto? Donde la misma academia, al verse vulnerada, ha perdido el foco de para qué. Es que hay una oportunidad para discutir ese tipo de temas. Indicadores por todos lados están bombardeados. En los últimos años. Hoy en día se le dice al estudiante. Los grupos de investigación. Te buscan si tienes un indicador. Si no tienes indicador, complicado. Y eso está supeitando muchas cosas. Entonces aparecen jugadores. Cierto como Simagos, Copos, ese día. Que a mi modo de ver, son necesarios. El problema es hasta dónde nosotros los asimilamos. Y cómo los asimilamos. Y en qué contexto los asimilamos. Y sobre todo, ¿para qué los asimilamos? Porque si los tomamos de manera lineal, vamos a quedar presos. En una cantidad de dependencias. Y no vamos a ser libres. Libres no accesando, sino pensando. Entonces creo que el hecho del acceso libre es ante todo una parte de la realidad. Oportunidad o limitación, no creo que sea ni lo uno ni lo otro. De manera taxativa. Es una realidad. Hay que negociar con ella. Y negociando con ella, intentando construir realmente escenarios donde se piense más libremente. Se haga un desarrollo académico con mayor libertad. Muchas gracias. Gracias. Dicen acá. Las bibliotecas tienen un interés genuino en el acceso abierto. ¿Qué tanto permea a la comunidad académica? Mire, y hagamos un balance. Entonces, la línea de diferentes universidades. Pregúntenle a sus investigadores. ¿Cómo usted valora el papel que desarrolla el sistema local de bibliotecas referente a la promoción o la implementación del acceso abierto? Yo sospecho, la promesa mía es que la respuesta va a ser muy difusa. Muy difusa. Hay esfuerzos muy importantes que se hacen que el académico de base, ¿me entiende? Uno está asimilando. Cuando uno está en la directiva de una universidad y uno se desgasta 48 horas al día. Y es una cantidad de cosas enormes. Y lo hemos hablado con Sony, con otros colegas. Cuando uno baja la base, uno realmente, o sea, es muy poco lo que permea. Creo que tiene que haber cada vez más una negociación permanente y una retroalimentación. Creo que es válido su papel que están haciendo las bibliotecas. Y ojalá se hablara más con las editoriales. Porque las editoriales de nuestro país, primero, no tienen el papel que deberían tener. Y segunda, la mayoría de las editoriales de este país son descontextualizadas. Se han vuelto una rueda suelta. Principalmente porque en la mayoría de los casos no las manejan académicos. Y eso es gravísimo. Si usted no sabe escribir cómo va a promocionar una negociación entre el autor y el lector. La única forma en el mundo académico de ser un editor que tenga un impacto y llegue a contenidos es haber escrito. Y eso en la mayoría de los casos no sucede. Toda tenemos, primero en nuestro contexto lo que hay son gestores de contenidos, más que editores. Eso es bien diferente. Y segundo, antes que gestores estemos altruistas. Hay una gran tarea de formar. Una gran tarea de formar. De dar el papel que tiene el editor académico en este país. Bueno, muy bien. Desde su perspectiva como investigador y editor. Cuáles son los, tiene algunos elementos que los CRAI deben promover para incentivar mejor prácticas investigativas en la comunidad académica. Yo creo que, no soy experto en el tema, aprendo. Pero yo creo que espacios para la creación y la investigación tienen que ser definitivamente mucho menos acartonados. Ya el silencio que la gente está pensando, está como cuestionado. Y yo creo que tienen que haber espacios en espacios muy dotados de muy buenos recursos informáticos. Tienen que haber espacios con muy buena retroalimentación y experiencia de investigadores. Tienen que haber espacios donde de vez en cuando se hagan tertulias de libre pensamiento. Donde ante todo se hable del contexto de la realidad de investigación. Donde de vez en cuando se hable de creatividad de investigación para el contexto que usted tiene a la salida de la universidad. Que no empecemos a levitar. Que hagamos artículos para escribir en Australia. Pero como le decía a algunos colegas, es como la canción de este grupo famoso, ¿no? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Si todo está mal en investigación, pero usted ostenta un sueldo que es mucho mejor que el promedio de lo que se ve en el contexto latinoamericano. E incluso en algunos países europeos. Siendo usted investigador, pues por lo menos piensa un poquito en la pertinencia. Pero yo creo que poco a poco nosotros hemos ido creando una casta académica. Que tiene una gran responsabilidad y un gran imperativo con el país. ¿Cree usted que conciencias se tendrán en cuenta a mediano plazo las métricas de visibilidad de la producción intelectual en redes sociales? Difícil. Difícil porque las redes sociales y el sistema este de autogestión ha permitido prácticas como la autopublicación y la autoevisión. Y el tema de los pares ya empieza también a tener ciertos cuestionamientos. Ese par doblecido en comunidades cerradas termina siendo bastante complicado. Yo creo que conciencias va a terminar aprendiendo mucho lo que pasa en el contexto internacional. Este problema no solamente de conciencias. El mundo está embotellado en eso. Yo creo que pensar que retomémoslo en las redes sociales, yo creería que en este momento no será pertinente. Ni pensamiento. Creo que para eso tenemos que esperar un mediano plazo. Ahora, de todas maneras, si vamos a tomar desde el rigor del etos académico, pues tiene que haber la validación con la comunidad de expertos. Digamos que eso es como el postulado. Pero hay algunas áreas de conocimiento que ya están replanteando algunas cosas de estas, sobre todo en ciencias sociales y ciencias humanas. Yo creo que ese es un tema que, yo creo que otras preguntas que conciencias todavía tienen que replantear muy bien. Por ejemplo, como las asimetrías en el reconocimiento entre las ciencias. ¿Por qué el promedio de los sueldos de los profesores de ciencias básicas y de ciencias aplicadas es muy superior al de ciencias humanas y ciencias sociales, por ejemplo? Y además de ese tema que son, que tienen claramente una representación económica y que hay que mirar también cómo va eso. ¿Perdón? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.